y bueno llegamos día 42 a ver qué nos espera hoy ya les voy como las piñas la piña y este ingrediente pizarro reducirá tus riesgos de padecer enfermedades cardíacas a diabetes de tipo 2 obesidad y varios tipos de cáncer esta noche en pizza contente piña encharcar tu pizza o suponen un dulce bocado de luz para tu paladar o sea es rico o feo de nuestro patrocinador muéstrale a un horno tu aspecto de una con una manera una mejora de hornos roberto de gratuita hoy en pnn terminamos con oliver en datos pizzeros escuchemos lo que tiene que contarnos nuestra joven promesa de las pizzas no hola colega pizzeros me llamo oliver y os traigo unos cuantos datos pizzeros empecemos x1 que sabías que la antigua que los antiguos egipcios tenían un plato similar de la pizza se llamas está y está ahí y es un pan plano con aceitunas y especies encima pero pregúntase la apertura la momia bueno con nosotros en la próxima edición de datos pizzeros hasta entonces no dejes de cocinar esto es todo por hoy buena pizza gran pizza oye siento todo lo que ha pasado estos días pero puedes hacer una pizza mitad pesto con carne mitad de tomate con todo lo demás y hemos encontrado la solución con carnes y salsa peste en una mitad de la pizza y la otra mitad salsa marinara y todos los ingredientes que no sean carne ok lo que hay en esa sesión y ingredientes de rato de 5 usamientos únicos de pnn s a z ok consigue la caja durada eso cuando sale sale dinero o sale oro digo ahora sale esta verga diamantes que no me salía y ahí está compré la mujer del horno para accidente me quiero morir me habré gastado como 7 euros el pedo es perfecta gracias de nada perdón por tardar tanto pero es que su pizza era complicada señores pidieron demasiadas cosas exijo una pizza con piña de inmediato ok señor no me grite pizza con pizza con piña está supongo que vale mierda gracias dentro de poco va a venir el ah verdad el tipo de la de la piña o sea el como se llame este guacho el pero el el los que vienen acá todo el rato estos que me dan mejora después de comida me fue el nombre ahora como como se dicen aquí tiene esta pizza me dio la fiebre del baile de la anguila feliz ok a ver una cosa acá piña quien sigue pon una pizza agridulce de piña y aceitunas gracias con los bordes morenos ok dijo agridulce ahí está ahí está entonces ponemos esto y ahora la piña ahí está y me fijan y me fijan y me fijan el tema del del evento viste que yo había dicho y es el empieza el 19 la falta en cuatro días todavía un poco más un poco menos digo depende cuando suba el vídeo no sé cuándo va a ser hoy tengo un parche de mates y necesito aprender fracciones necesito un cuarto de pizza de que sea de albahaca y tres cuartos de anchoas ok o sea dijo un cuarto de albahaca y tres cuartos de anchoas ahí se apaga el horno entonces digamos que sería esto más o menos supongo sí no sé ahí está ok esto dura re poco y no vale la pena me salió 7 dólares uff 7 dólares en la basura qué tristeza ay 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 hice otra vez la misma pizza porque no sabía qué hacer tome está clarísimo voy a abordar el parcial ok si usted dice champiñón anchoas y piña menuda mezcla rinela dos veces ok champiñón anchoas y piña ahí está ahora el queso champiñón champiñón ahí está anchoas para más sabor marino y este será el último pedido del día está con piña ahí está si no 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 llego a hacer otro esto no sé para qué está porque en el celu tiene sentido porque por el tema del dedo pero bueno no te he dicho tampoco tiene sentido a ver qué pienso no no sé para qué es esto como que re inútil buen trabajo me gusta esta pizza ok que bueno antes del alba antes del alba me enterraron y me consumí sin saber sin haber paladeado la alegría la tristeza el miedo el enfado o el amor antes del alba me enterraron y me consumí sin haber paladeado la alegría la tristeza el miedo el enfado o el amor que se encierra un dulce abrazo morí sin saber lo que es vivir oh dios que poético muy poético y ganamos un total de 21 acá está ves esto de las mejoras de de los profetas ahí está de los profetas de la pizza veo que estos ya están mejorados falta nada más este que y después supongo que ya terminaré con los profetas y aún no tengo nada de esto erga porque me bloquean tantos ingredientes todo el rato que no que no puedo bueno voy a ver de verdad me voy a fijar esta mierda no creo yo no mmm donde está zona otros no cuadros de diálogos tampoco cocina acá está no sale dinero dinero horno dorado mira es un es un cambio ahora el horno dorado hijos de puta esta es la caja dorada yo me la pasé amarilla regalo arcoiris italiano no 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 si no no hay dorada la de pizza mesa ok como que hay muchas cosas para cambiar no se empezar a gastar esto de los diamantes porque la verdad es como que o sea me da cosa de que al final si sea para para algo en un futuro no se me da como cosa pero bueno si les gustó denle like suscríbanse y activen la campanita eso ha sido todo por hoy adiosito chau 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 ¡Gracias!